¿A dónde están los niños que quieren juguete? ¿A dónde están los niños que quieren pobres a perros? Yo también quiero, pero yo voy. ¿Sabes algo que es bien gracioso? ¿Qué pasó? Estos niños son bien interesados. Le dijiste, démosle un grito y nadie gritó. ¿Qué vale? Le preguntaste quién quiere juguete y todo el mundo grita. Probemos una vez más. Vamos a ver. Hagamos una cosa. Si gritan duro, le damos premio a todos al final. Oh, hombre, está bien, me parece. Si no gritan duro, no le damos nada. Y me llevo ya los premios. Y que se lleven los premios. Vamos a ver. A la parte de tres, un grito a todos los niños. ¿Qué tal? ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese, ese, tranquilo! Ahora sí, un grito a todos los niños que no se van a llorar. ¡Cantos chucos, no se vaya a arroba! ¡No, como está el clima bien heladito, mirá a ver! ¡No se va a llorar! ¡No se va a llorar! ¡Ahora están los niños que quedan juguetes! Vamos a hacer una cosa, hermano Alfredo. Yo veo más varones fuertes acá. Yo veo varones que van a gritar con todo. Pero también se ven señoritas. ¿Quién cree que va a ganar? ¡Los hombres vamos a ganar! ¡Ahora están los hombres, ahora están los niños! ¡Ey, me la pusiste difícil! No, pero yo sé que las niñas no me van a dejar perder. ¡No, no, no, no! Yo sé que las niñas... ¿Estamos listas? ¿Estás listas? ¡Vamos a gritar! ¡Un grito a las niñas! ¡Eh, eh! ¡No se dejan los niños, no se dejen! ¡Un grito a las niñas! ¡Ahora, ve! ¡Está rengido, está rengido! ¿Cómo decidimos? ¡Un grito a todos juntos! ¡Un grito a todos juntos! ¡Un grito a todos! ¡Un grito a todos! ¡Un grito a todos! ¡Un grito a todos! ¡Eh, eh, eh! Antes de que pasemos el siguiente punto, Carlos, yo quiero contarte, eh, bueno, una adivinanza. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué le dijo el mar a la persona que se estaba ahogando? ¿Qué le dijo el mar a la persona que se... ¿Puedo pedir ayuda? ¡Eh, si querés! ¡Vamos a ver! ¿Aquí está el hogar, William? ¿Qué le dijo el mar a la persona que se estaba ahogando? Ahógate. ¡No! ¡No es eso! ¿Puedo pedir ayuda? ¡Si querés, si querés! ¡Aquí está nuestro pastor! ¡Aquí está nuestro pastor! ¡Qué contento se mira, William! ¿Qué le dijo el mar a la persona que se estaba ahogando? ¡Nada, no! ¡Ah, no es eso! ¡Eso le dijo! ¡Te rendí, te rendí! ¡Eso le dijo! ¡Vamos a ver! ¡Sabe una cosa! ¡Yo también, William! ¡Me rindo! ¿Quién le dijo? ¡Pero vean que él estuvo ahogando el asiento! ¿También que le dijo? ¡Nada! ¡Nada! ¡Un aplauso para el pastor hombre! ¡Ya ve! ¡Eso es el inigente! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! Pedimos pedir una disculpa a todos ¿Y por qué? Íbamos a traer a Copolito ¿Qué? No nos alcanzó y trajimos a Chirajito Le pido una disculpa para todos los demás ¡Pero metemos uno más antes de que pasemos! ¡Vamos a ver! ¿Qué le dijo un español a un chico? ¿Qué le dijo un español a un chico? ¿Podemos pedir ayuda? ¡No, no, no! ¡Te lo vale!